Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensa, si yo me quede tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami te dan ganas de comer Porque tu si que no sabes hacer Eh, moviendo tu cuerpo como eh, eh, dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dicen la reina del rojo por mi actitud de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les yo Para que mentir si no, no, tú te quedas en solo Y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás y yo les digo que no al no Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no fallan, manejando tus curvas pa' ver dónde me llevas Está haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena y me abrí como un estuche Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Si me curtes, ¿por qué tu cama suena y suena? Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 suena y suena Gracias.